Ay, la cosa se pone grave en el marco de la investigación sobre el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, Tristian, Tristian Zurita, así debería llamarse, Tristian, ¿no? Tristian Zurita, colega y amigo cercano de la víctima, ha hecho una declaración contundente ante la comisión encargada del caso. Zurita afirmó sin titubeos que yo no tengo ninguna duda que atrás del asesinato de Fernando Villavicencio está Pablo Muertes. Oiga, señor Zurita, y usted no dijo que tenía pruebas de que había una persona que estaba protegida, que había sido el correísmo. Carajo, qué doble moral, qué doble discurso. Esta acusación añade una nueva capa de complejidad a un caso que ya ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana y ha generado múltiples especulaciones sobre los posibles motivos y autores intelectuales detrás del crimen. La mención de Pablo Muertes, un nombre que hasta ahora ya fue vinculado públicamente con el caso metástasis y en otros temas. Abre nuevas líneas de investigación y plantea interrogantes sobre su rol y las conexiones que podría tener en este caso. Vamos a ver las declaraciones en Zurita. Señor Zurita, abra el teléfono de Villavicencio. Señor Zurita, permita que se abra ese teléfono y va a ver que así como metástasis y como otros casos, saldrá pus. Vamos a mirar. Doctor Salinas, yo no tengo ninguna duda, ninguna duda de que tras el crimen de Fernando Llavicencio está Pablo Muertes. Es la pregunta, esa es la respuesta. No tengo ninguna duda. Es clarísimo, de acuerdo a esta línea que he tratado de establecer de forma general, que Fernando Llavicencio conocía antes de que todos los ecuatorianos lo que hacía Pablo Muertes. A la luz de la investigación de Purga queda evidencia, queda evidencia, pues que Muertes tendría todas las razones para acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Zurita reveló que Villavicencio estaba al tanto de las actividades de Muertes antes de que el caso Purga saliera a la luz pública. Esta información sugiere que Villavicencio podría haber estado en posesión de datos sensibles que comprometían a Muertes, lo que potencialmente podría haber motivado el asesinato. La mención del caso Purga, un escándalo de corrupción y crimen organizado que ha sacudido al Ecuador, añade otra capa de intriga ya complejo a la compleja desaparición y muerte de Fernando Villavicencio. Estas declaraciones de Zurita no solo intensifican la búsqueda de justicia para Fernando Villavicencio, sino que también subrayan la urgente necesidad de esclarecer las redes de corrupción y el crimen organizado que se entrelaza en el tejido político y social del país. Díganme ustedes. Señor Zurita, abra el teléfono de Villavicencio y allí vamos a encontrar, pues, hágame el favor. ¿Qué esperan? ¿Por qué abren todos los teléfonos menos eso? ¿Y por qué el señor Zurita le echó la culpa al correísmo y ahora dice que no? Es la pregunta del millón. No se olviden de suscribirse. Suscríbase, active la campanita para que le lleguen todas nuestras noticias.